Anthony Hawking nació el 31 de diciembre de 1937 en Port Talbot, País de Gales, proveniente de una familia de clase trabajadora. Fue hijo único de un panadero y una ama de casa. El nombre de su madre es Annie Muriel Yates y el de su padre Richard Arthur Hawkins. ¿Quién imaginaría lo que sería más adelante? Anthony recuerda que de niño casi no hablaba y era un pésimo alumno. Sus padres, en respuesta, lo enviaron a un internado a los 11 años, donde las cosas no mejoraron. Anthony comentó, Recuerdo el primer día de clase. Me senté ahí, completamente petrificado, y ese sentimiento se quedó conmigo durante toda mi infancia y adolescencia. Crecí absolutamente convencido de que era estúpido. Fue una época donde Hopkins era la burla de sus compañeros y profesores. Comentó, Odiaba el rechazo y que se burlaran de mí. Tengo un sueño recurrente de que estoy fuera del grupo. No pertenezco. Me humillan y me despierto. Él comentó, Eso se ha quedado conmigo el resto de mi vida. Y por eso me convertí en actor. Relató en una entrevista con New York Times. A los 15 años, un encuentro casual con Richard Burton cambiaría su vida. Dijo, Me contó que se hizo actor porque no valía para ningún trabajo. Luego se mantó en su jaguar y se fue. En aquel momento comprendí que necesitaba salir de allí y dejar de ser quien era. En 1973, decidió viajar a Los Ángeles para conquistar Hollywood. Tener éxito, fama, dinero. También, bebía demasiado y abandonó a su primera esposa, la también actriz Petronella Baker, y a su pequeña hija Abigail para ir tras sus metas. Aunque años después, padre e hija tuvieron un acercamiento, están totalmente alejados. En una entrevista en el 2018, le preguntaron si tenía nietos, a lo que contestó, No tengo ni idea. Las familias se dividen y siguen adelante. Hopkins ha estado casado tres veces. La primera fue con Petronella Baker, desde 1966 a 1972. La segunda fue Jennifer Linton, desde 1973 al 2002. Y por tercera vez, Stella Arroyave, desde el 2003. Fue inscrito en el Royal West College of Music and Drama, donde se graduó en 1957. Después de dos años en el ejército británico, se trasladó a Londres, donde estudió en el Royal Academy of Dramatic Art. En el año 1960, Anthony Hopkins se inclinó profesionalmente en la actuación con su primera aparición profesional en el Teatro Palace, con la producción Have a Cigarette. También participó en la obra The Queer Fellow y después en la obra Julio César, demostrando su dominio escénico. En 1965, después de varios años en el repertorio, fue descubierto por Lawrence Oliver, quien lo invitó a unirse a la Royal National Theatre. Hopkins se convirtió en su suplente y cuando Oliver estuvo con apendicitis, lo reemplazó en la obra The Tense of Death. Se inició después en la televisión y en la gran pantalla. Hopkins nació y creció en Gales y en abril de 2000 adquirió además la ciudadanía estadounidense y es reconocido como uno de los mejores actores. Hopkins es conocido por su intensa preparación para los papeles. Indicó en entrevistas que una vez que se ha comprometido con un proyecto, repasará sus líneas tantas veces como sea necesario. Pero también comentó que después de terminar con una escena, simplemente descarta las líneas sin recordarlas más adelante. Es reconocido por su capacidad para recordar líneas. Hopkins es célebre por realizar papeles de psicópatas, dementes, abusivos y antisociales. También ha interpretado a personajes históricos, siendo los expresidentes de Estados Unidos. Hopkins ha intervenido en casi 100 películas y series de televisión. Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1993 por su contribución a las artes. Durante su carrera ha ganado numerosos premios entre otros, como el Oscar, el Emmy, el Globo de Oro y muchos más. A pesar de toda esa fama, en una entrevista del año 2017, reconoció que padece síndrome de Asperger. Aunque afirmó que se lo diagnosticaron a edad tardía y que eso le hizo entender por qué siempre fue una persona solitaria que nunca encajaba en ningún sitio y que solía tener problemas y causárselos a los demás, sobre todo en su infancia. Anthony Hopkins comentó que a pesar de ser uno de los más famosos actores de Hollywood, no era feliz, ya que estaba hundido en el alcohol. En 1975, su adicción al alcohol tocó fondo, cuando despertó en un hotel de Arizona sin saber cómo había llegado al lugar. Siendo ateo por muchos años, reveló que un día cuando él acudió a un centro de alcohólicos anónimos, una mujer hizo una pregunta. Y dijo, ¿Por qué no confías en Dios? Comentó que a partir de ese momento, su deseo insaciable por el alcohol desapareció. De hecho, en una entrevista dijo que él creía que podía haber terminado muerto borracho desde tiempo atrás, ya que siempre había tenido esa lucha contra el alcoholismo. Hopkins comentó que reconocía que tenía necesidad por Dios. Comentó, así que un día le pedí a Dios que me ayudara y fue algo como pop, inmediatamente dejé mi adicción. Estaba como poseído por un demonio que no podía parar. En el lanzamiento de la película Noé del año 2014, afirmó que cuando más se quedaba viejo, se apoyaba más en la fe. Hopkins declaró que una ayuda importante para su recuperación fue su creencia en Dios. De hecho, criticó el ateísmo diciendo que ser ateo debe ser como vivir en una celda cerrada sin ventanas. Ya han pasado más de 45 años sin que el actor haya recaído en la bebida. Con 83 años, afirma que nunca ha sido tan feliz como luego de cumplir 75. Comentó, los demonios que lo atormentaron casi toda su vida son cosas del pasado. El actor puede que no sea cristiano, pero el ganador del Oscar, Anthony Hopkins, está ahora abierto a la existencia de Dios. Lo que cambió su perspectiva filosófica para siempre. El consumo nocivo de alcohol mata a más de 3 millones de personas al año, en su mayoría hombres. Se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastornos por consumo de alcohol. Se prevé que el consumo mundial aumente en los próximos 10 años. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Eso no aumentó desde cuando se aprendió a la vida. Gracias.